Señoras y señores, el consultorio de dudas existenciales vino a este mundo a entretenernos, ¿por qué no? Pero principalmente a revelar los misterios que tiene guardados la naturaleza. ¿Por qué los animales venenosos no se mueren con su veneno? ¿Por qué las polillas van hacia la luz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué situaciones tan cotidianas que nunca nos habíamos preguntado por qué? Hormigas. ¿Qué pasa con las hormigas? Insectos que vemos absolutamente todos los días de nuestra existencia, que convivimos prácticamente con ellos, que vemos en los patios de nuestras casas, en las plazas, que se trasladan de una cierta forma y nunca nos preguntamos por qué. Hoy, en el consultorio de dudas existenciales, ¿por qué las hormigas van en fila? Las hormigas, damas y caballeros, son insectos que marchan en hilera porque se comunican a través de feromonas, de olores. Van dejando pistas de feromonas, es decir, rastros químicos olorosos, que todas las hormigas empiezan a seguir y, por ende, terminan formando una larga hilera de hormigas que persiguen el mismo olor. La cosa funciona más o menos así. La colonia de hormigas necesita X cosa. Una fuente de alimentos, un nuevo refugio, una nueva colonia de hormigas, lo que sea. Para ir en busca de eso que se necesita, salen hormigas exploradoras solitarias, que van en busca de eso que hace falta. Encuentran eso que hace falta, la fuente de alimento, pongámosle, y vuelven al hormiguero a avisarle a sus compañeras hormiguitas lo que encontró. ¿Cómo es que le avisa a sus compañeras hormiguitas lo que encontró? A través de olores. Deja rastros olorosos que las otras hormigas empiezan a seguir. Es por eso que, como todas las hormigas vayan a esa fuente de alimento, siguiendo ese único rastro, se forma la famosa hilera de hormigas. Un experimento para comprobar esto que estoy diciendo es agarrar un algodoncito, mojarlo en alcohol y borrar una parte del rastro doloroso de las hormigas. Cuando las hormigas lleguen a esa parte del rastro doloroso perdido, se van a desorientar, se van a empezar a salir de la fila, se van a desbandar. Si la parte del rastro doloroso borrada no fue tan borrada, el resto de las hormigas, cuando llegue al resto del rastro doloroso, va a poder continuar con esa organización en fila e incluso reparar un poco del tramo perdido. Las hormigas son insectos de vital importancia porque son agentes de control biológicos de plagas. Es decir, regulan diferentes poblaciones de diferentes especies. Hay unas 12.000 especies de hormigas en todo el mundo y tienen tantas curiosidades como especies. Son fantásticas. Curiosidades entre las que están, por ejemplo, que las hormigas no tienen pulmones, sino que tienen espiráculos, como las ballenas. Pequeños agujeritos distribuidos en todo su cuerpo en los que van inhalando y exhalando aire y es por esos espiráculos, o mejor dicho, porque no tienen pulmones, que las hormigas, escuchen bien, pueden permanecer sumergidas abajo del agua sin morir durante dos semanas. Incluso para trasladarse por el agua, porque las hormigas no pueden nadar, se agarran entre sí las hormigas desde sus mandíbulas y conforman una balsa de hormigas que va flotando libremente por el agua y que no se hunde. Es una cosa insólita. En apariencia, las hormigas se muestran, se ven frágiles y sensibles, pero sí hay algo que no son ni frágiles ni sensibles, porque de hecho tienen una esperanza de vida de entre 4 y 12 años que para lo que es un insecto es una barbaridad de tiempo. Su mecanismo de defensa es el mordisco, muerden. Son omnívoras y depredadoras de cualquier tipo de vegetal, incluso de algunos animales, sin importarles ni su peso ni su tamaño, porque todo, absolutamente todo, es más grande y más pesado que una hormiga. Pero a lo que yo quería llegar es justamente a eso, que quizás se trata del animal más fuerte del mundo. ¿Cómo puede ser eso? Se preguntarán ustedes. Bueno, claro, es en relación a la proporción, porque las hormigas pueden levantar hasta aproximadamente 50 veces su propio cuerpo. Es como que yo, que peso 60 kilos, pudiera levantar algo que pesa 3.000 kilos. Físicamente imposible. Socialmente hablando, las hormigas tienen una estructura y una jerarquización bastante parecida a la de las abejas, donde hay una hormiga reina que tiene la única misión reproductora, donde hay hormigas machos, también llamadas zánganos, que tienen la única misión de hacer reproducir a la reina, y después hormigas exploradoras y hormigas trabajadoras. Una estimación reveló que el 10% de la masa corporal del mundo animal son hormigas. O sea, imagínense la cantidad de hormigas que hay en el mundo, y está claro que frente a ese número, si bien nosotros somos millones, claramente podemos asegurar que hay más hormigas que hinchas de Racing, aunque estamos ahí, casi empatados. Con este chiste me voy a retirar de este lindo informe, diciendo que, personalmente, la verdad no tenía una gran admiración por las hormigas, pero a partir de esta investigación me declaro fan número uno.